¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú y felicitaciones por tu participación de hoy. De verdad un poco descontento por la participación, la verdad es verdad que el resultado fuera otro, pero lamentablemente tiene que ver un ganador y un perdedor. Sergio, cuéntanos acerca de tu preparación para estos Juegos Lima. Sabemos que aquí en nuestro país hay muchos venezolanos que han estado alentando, al igual que otros compatriotas. Cuéntame cómo fue tu preparación para estos Juegos Lima. Mira, la mayor de la preparación la hicimos nosotros en nuestro país, en Venezuela. Ya faltando casi un mes acá, fuimos al evento en Budapest, Hungría. Estuvimos una semana, tú competimos, después tuvimos una semana de campamento, regresamos a Venezuela por unos días y llegamos acá el 28 del mes pasado a Lima. Acerca de la infraestructura, ¿cómo es el apoyo que recibes en Venezuela? Cuéntanos un poco de eso, ¿quiénes son los que, con los profesionales con los que tú trabajas? Oye, el apoyo en Venezuela ha estado bien, de buena manera, haciendo lo que se puede, así como nos apoya el Ministerio, el Presidente, también nos apoya la Federación Internacional de Judo, junto con el señor Mario Vices y el señor Vladimir Barta, junto con la sencilla Catiuca, que es la Presidenta de la Federación. Ella ha hecho buenos enlaces en esa federación, en esa asociación, para que nosotros salgamos a distintos eventos de fuera del país. Para muchos deportistas, y en muchos países también, es nuevo la psicología en el deporte. Cuéntanos si tienes un psicólogo y cómo es el trabajo que haces con él. Oye, sí, de verdad tenemos un psicólogo que trabaja en Misión de Cuba, muy buen psicólogo, se llama Joaquín Llopi, y también estuvimos en Hungría, compartiendo un poco de psicología, de trabajo, de fortalecimiento con un muchacho llamado Hernán Yance, que es verdad que nos ayudó mucho para este evento. ¿Qué tipo de trabajo haces con el psicólogo, por ejemplo, en esta situación, que no se puede lograr el objetivo que tú te trazas? Oye, el psicólogo lo que hace es alentar a uno, darle a otras maneras, pensar de otras maneras, y seguir, ya de aquí al lunes, volverse a colocar el judo y seguir entrenando por el sueño que uno quiere. ¿Un deportista de judo, qué tipo de alimentación es, qué tipo de dieta prueba? Oye, el judo que tiene muchas alimentaciones, depende cuántos kilos bajes para tu categoría, algunos que se mantienen en la categoría siempre, otros que no, otros, tienden a bajar mucho, siempre tienden a comer, que sí, pollito a la plancha, ensalada, esas cosas, todo bajo grasa para anotar por encima del peso. Acerca de la realidad del judo en el deporte, en el judo, disculpa, en Venezuela, ¿qué crees que se debería mejorar? Oye, en Venezuela, por parte del deporte, se debería mejorar, de verdad, que un poco más de apoyo para salir a más eventos, para que nos vaya bien, porque en Venezuela el deporte no está mal, sino que a veces nos cuesta salir a eventos que hoy en día son más que todo en Europa y los boletos cuestan un poco, pues. Y de verdad, si seguimos buscando apoyo con federaciones de afuera, de repente todo el deporte en Venezuela pueda surgir más. Bueno, días atrás entrevistamos a tu compatriota Génesis Rodríguez, que ganó medalla de oro, si no equivoco, en el levantamiento de pesas, y sintió, bueno, obviamente llorando por el oro que había hecho. Cuéntanos acerca sobre la realidad del deporte en general en Venezuela, ¿qué tanto se apoya, qué tanto debería crecer, y cuáles fueran tus expectativas con tus compatriotas, que también está aquí en Lima? Oye, verdad que ahí en Venezuela siempre nos apoyan al 100% en las cosas que se pueden, pues. Génesis es una muchacha que ha sido muy apoyada, ha venido con muy buen desempeño, ella es priorizada en Venezuela, le dan la oportunidad de salir a muchos eventos, y es una buena muchacha, pues, que se ganan las cosas y se gana el cupo a dichos eventos, pues. Ahora, ¿qué es lo que viene para ti en un futuro? ¿Qué es lo que vas a trabajar después de estos juegos? Oye, de aquí seguir, descansar un poco, bien sea unas dos semanas, una semana, y seguir entrenando, porque de esto vivo yo, mi familia, y mucho, pero, y verdad, seguir buscando el sueño, porque ya ahorita viene ya el campeonato mundial, no sabemos si vamos o no vamos, todo depende de la participación de mis compañeros acá también, a ver si nos logran sacar los boletos para ir al mundial en Japón. Te agradezco por tu tiempo, la verdad, y saludos para los amigos de Venezuela que no nos están pasando bien, vemos muchos venezolanos viviendo en nuestra capital, pero sabemos que todos se sienten orgullosos que ustedes lo representen aquí en estos juegos. Bueno, la verdad, un gran saludo a todos esos venezolanos que me apoyaron el día de hoy, lamentablemente la medalla se me escapó de las manos, que se porten bien y no hagan cosas que no son. Muchas gracias. Hola, les saluda Sergio Matei de Venezuela en la disciplina de judo en los 73 kilos. Un saludo para FICMAS.